Hola gente, hoy traigo este video, comencemos. Tipos de infierno, según las religiones. La palabra infierno, viene del latín, infernum, o inferus, su traducción sería, por debajo de, lugar inferior, subterráneo, según, muchas religiones, es el lugar donde después, de la muerte son torturadas, eternamente las almas de los pecadores. Las religiones a menudo lo representan como un lugar siniestro, con diferentes espíritus, o demonios que lo habitan. En este video nos basaremos, en los infiernos según, las principales religiones, con más seguidores del mundo actualmente. Número 1, cristianismo. La teología, cristiana ha discutido la noción, de infierno, a lo largo de su historia, en un tiempo no hubo duda de que se trataba del lugar, en el que se castiga eternamente a los pecadores. En el siglo 3, se sostuvo la hipótesis, de que, al final de los tiempos y luego de sufrir diversas penalidades, todos los condenados al infierno, incluyendo a Satanás, y a los restantes ángeles caídos, serían liberados. También se sostenía, que el infierno se asemeja a la celda de una prisión, en donde la puerta del calabozo, se cierra desde dentro, no desde fuera. Además la idea del juicio final, con la resurrección de los muertos, tanto el cielo como el infierno, se convertirán, en un lugar, en donde los resucitados condenados, pagarán, con tormentos físicos y espirituales, así como las personas salvadas, resucitarán físicamente para disfrutar eternamente de la gloria de Dios. Número 2, Islam. El Islam, prevé, el juicio final para todos los creyentes, como el cristianismo, y las referencias al fuego del infierno abundan en el Corán, donde se le menciona 77 veces, según el Islam, durante toda la vida, dos ángeles escribanos, uno en la derecha anota las buenas acciones, y otro en la izquierda anota las malas acciones, ellos anotan las acciones de los hombres, y de acuerdo a estos libros serán juzgados. Se cree que después, de la muerte los que van para el paraíso, deben atravesar el puente de, Sirat, delgado como un cabello, y aquel que caiga irá, a las llamas del infierno. Según, el Islam, el infierno se describe como, una morada o refugio infernal. Con siete puertas, esperando a los no creyentes, hipócritas, y otros tipos de pecadores, de acuerdo con un verso del Islam, todos irán, al infierno, pero Dios salvará, a los piadosos y abandonará, a los malhechores. A diferencia de las perspectivas cristianas, según el Islam, Satanás no gobierna en el infierno, sino que es encerrado allí, como castigo al final de los tiempos. Además, algunos escritos, dan descripciones detalladas del infierno, según el Islam, como, valles, montañas, ríos, y mares ardientes así, como casas, prisiones, puentes, pozos y hornos, también, con escorpiones y serpientes atormentando a sus habitantes, es descrito bien, como un lugar de castigo corporal, o de sufrimiento psicológico. Número 3, Hinduismo. El hinduismo, cree en 21 infiernos, en los que se pueden reencarnar, los que han cometido faltas mortales, según un escrito, el infierno tiene tres puertas, la lujuria, la cólera, y la avaricia, y en él, caen los hombres con naturaleza demoníaca, hasta ser aniquilados. Número 4, Budismo. El budismo, reelaboró la doctrina, del hinduismo, y se cree, en un tipo de esferas infernales, donde reencarnan los mortales, en diferentes niveles, que son agobiados por un mal, el karma, que son deudas vitales o elecciones incorrectas, en sus antiguas reencarnaciones, siendo el reino de los Naharacas, el equivalente al infierno y su estancia no es eterna, pero es muy prolongada, y este lugar se describe un lugar de agobio, y sufrimiento en diferentes secciones, en las que hay fuego y hielo, y diferentes formas de castigo, llevadas a cabo por Yama y sus ayudantes. Yama es el dios de la muerte, guardián del inframundo. Número 5, Sintoísmo. Según, la mitología del Sintoísmo, Yomi, o, Yomi, no, Kuni, son, las palabras japonesas, para el inframundo en el Sintoísmo, una vez que uno ha comido el tentador, alimento del inframundo en el Yomi, es imposible volver a la tierra de los vivos, el infierno Yomi, no es un infierno muy infernal. No hay fuego, ni tortura. Yomi, no está muy bien definido, más allá de ser una tierra de sombras y muertos, pero se cree que está bajo tierra, el Yomi, está gobernado por Izanami, uno de los dos dioses creadores en la mitología, japonesa. En conclusión, el Yomi, es un lugar sombrío, de muertos que vagan, independientemente si eran pecadores o no. Número 6, judaísmo. En el judaísmo, el infierno sería, el equivalente al gaena, en el que se cree, es un lugar de purificación, para el malvado, en el que la mayoría, de los castigados permanecen allí, hasta un año, algunos lo están eternamente. Este nombre deriva de un valle cercano, en Jerusalén, donde eran sacrificados, niños pequeños quemándolos vivos, cuando ya esta práctica no se dio más, el lugar quedó, como un vertedero de basura. Y se cree sería, la puerta al infierno, muchos cristianos asimilan a, Geena, como el lugar de castigo eterno llamado infierno. Gracias por ver el vídeo, suscríbete, para más contenido.